hola suquis bienvenidos de nuevo y hoy estamos aquí en un nuevo vídeo sólo quiero decir una cosa así que este vídeo va a ser muy rápido a las 6 horas española voy a estar en directo en tweets hoy puedes verme desde la aplicación te dejo el link en la descripción ahí te metes te vas a la aplicación y pues ya ya me podrías ver y seguirme si quieres porque me ayuda un montón y si no puedes descargar la aplicación por problemas de memoria o algo así creo que desde el link si te metes al link que dejo en la descripción puedes ver el directo desde la página web no sé si se puede pero bueno intentarlo y si no podéis verme de ninguna de las dos maneras pues bueno haré el directo a las 6 pero a las 6 subiré un vídeo a youtube entonces si no podéis verlo en tweets pues podéis estar entretenidos con el vídeo de las 6 y pues nada chicos espero veros por allí adiós